Música Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto de Quién es Quién con Raílin González Donde trataremos temas de suma importancia como son la economía, la política y las problemáticas de nuestro país Un tema que anda rodando en las redes sociales fue el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Pacheco Reconoce el día de hoy que hay funcionarios nombrados, nombrando familiares en vez de los dirigentes del PRM Entonces el señor Pacheco dice, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Reveló que funcionarios públicos han preferido nombrar familiares antes que compañeros del Partido Revolucionario Moderno, PRM Provocando nepotismo e inconformidad dentro de la organización política Hace unos días estuvimos hablando que un diputado estuvo diciendo que en su partido no había ningún tipo de problema Pero según lo que se ha estado viendo, como no se estaba organizando correctamente El PRM se está volviendo un partido desorganizado Aparte de que no están haciendo las cosas correctamente En el sentido de que la mayoría de las instituciones no están trabajando como deben de ser Y tampoco dentro de su partido tienen un orden Porque no puede ser que durante 6, 7, 8, 10 años Donde un dirigente ha trabajado toda su vida por un partido dando el todo por el todo Lo dejen fuera y prefieren nombrar un familiar Claro está, como dicen por ahí en un refrán como buen dominicano La sangre pesa más que el agua Pero también debemos pensar y ser agradecidos Que quien te puso ahí es a quien se debe ayudar Entonces pienso que el PRM debe revisar qué es lo que está pasando dentro de su partido Porque sus mismos dirigentes están disgustados Sus mismos funcionarios están dentro Dentro de personas que están nombradas también disgustadas Se están tirando uno con otro O sea, es una cosa increíble Lo que nunca se había visto se está viendo Entonces tienen una desorganización dentro de su partido Pero también lo están reflejando en el gobierno Hablamos en el sentido que se está reflejando Por el sentido de que es complicado cuando en un ministerio Usted puede Entre personas que no le duele nuestro país En el sentido de que una persona que nunca ha trabajado Para llegar hasta donde está Y lo ponen en un puesto No le va a doler lo que le pase al otro No va una persona del pueblo Llega una persona y le pide un favor Que necesita que le inscriban un niño en la escuela Porque el niño se quedó fuera No es verdad que va a hacer nada Porque no es una persona que conoce Una persona que tiene el dolor del pueblo dominicano Entonces vamos a ver si dentro de su partido Señor presidente Las cosas mejoran Y dentro de su gobierno también Muchas instituciones Cada día están peores Esperemos que se solucione Y que las cosas puedan mejorar Pero como van las cosas La situación cada día está peor La situación dentro y fuera Cada día se pone más difícil Otro tema que está en la paleta pública Es el señor Dionisio Cruz Subdirector de Migración Donde acusa al director general de migración Vamos a ver señor director Si ponemos el video Donde este señor con mucha seguridad Afirma Que el director de migración está cogiendo dinero Entonces usted dar una declaración Es tan fuerte así Sobre una persona Sobre un compañero de trabajo Tiene que tener pruebas en la mano Porque él habla de una manera muy segura Entonces me imagino que el señor Dionisio Debe tener las pruebas para eso Vamos a poner señor director El video del señor Dionisio Cruz Donde está en la fiscalía de Santiago Donde él fue a poner la denuncia Y dando las declaraciones Diciendo que sí Que él está seguro De que esa persona está robando Bueno a lo que nos pone en el videito Podemos ver que el señor de migración Enrique García Encabeza una cuestionable mafia Operando y chantajeando Indocumentados desde el centro de la institución Dice el señor Dionisio Que el día que Vamos a ver el video ahora Mira realmente nosotros venimos a promover Que se haga una minuciosa investigación Sobre la denuncia que hizo un jovencito En el programa de Alicia Nosotros queremos que esto llegue a las últimas consecuencias Estamos dando la cara Porque el que nada teme Nada debe Y también quiero informarle Que aparte de que estoy depositando Esta instancia al Ministerio Público Para que se investigue También he depositado en la mañana de hoy Por todo equipo de abogados Una instancia a la Comisión de Ética Gubernamental Que dirige la doctora Milano Porque sabemos que Águila no caza mosca Y que el peligro no está en el payaso Sino en el verdadero dueño del circo Sabemos quien está detrás de todo esto Y lo estamos submetiendo A que se haga una investigación minuciosa A esa persona Ya saben quien es Es el director general Que ha querido venir con esta Para dañar honras Y no me la va a dañar Doctor, su gestión hasta el momento Inmigración, ¿cómo hacía? Mi gestión está ahí Ustedes pueden ver Siempre publicaba en Facebook Todas mis actuaciones Y él me la hizo quitar Pero siguen algunas Y los comentarios Y ya Esos más de 5 mil seguidores Que yo tengo ahí Porque no es un Facebook comercial Es el personal mío No puede pasar de 5 mil Sin embargo, ustedes van a ver Que no van a encontrar un solo Un solo comentario negativo De mi gestión Las últimas investigaciones Que ustedes han hecho hasta el momento ¿Qué le ha arrojado? Mira, nosotros hemos analizado el video Porque es que no tenemos que investigar nada Porque es un invento Y en el video se ve Que la misma persona Que sale, el jovecito Dice que se reunió Con el director general Con una panificadora Y luego Imagínate tú Dejar un despacho Tan hermoso Como el director general Para ir a tratar un asunto Con un jovencito Con un poca apariencia quizás Teniendo un departamento De inteligencia Si querían investigar algo ¿Por qué no lo investigó Un departamento así? ¿Y usted quería hacerle daño A su gestión Para dar su imagen? A mi gestión a mí A mi imagen directa No a mi gestión Porque yo lo que soy Es representante de él Si querían hacer algo Y no había nada en contra mía Era a mí que tenían que encomendarme eso Sentarse conmigo Porque yo lo que soy Es un sub de él Yo debí hacer Iniciar, encabezar Ese trabajo Si era legal Pero era todo Bueno, ahí pudimos presenciar Al señor Dionisio Donde estuvo dando las declaraciones Con mucha seguridad Donde estuvo informa Donde estuvo informando Que El director de migración Está haciendo cosas ilegales También se estuvo Salieron otros videos Donde él estuvo informando Que el señor de migración Se reportaba En la cuenta En la cuenta de pesos Todos los meses Se depositaba Pero en la cuenta de dólares El dinero no llegaba Y que él tenía pruebas Y donde él enseña Un mensaje de voz Del mensajero de migración Donde dice El joven está acusando Y le está informando a él Que él tiene una tabla De los días Que recibe el dinero En dólares Y el dinero no llega A la cuenta ¿Qué por qué? ¿A dónde se van Esos fondos? Él Incluso El señor Dionisio Está hablando Con todas las pruebas Del mundo Porque tiene una tabla Tiene las grabaciones Del joven Él dice que se puede Ir a la justicia Bueno El pueblo dominicano También quiere Que las cosas se aclaren Porque nosotros Nos ofrecieron un cambio Y estamos viendo Que seguimos en lo mismo Seguimos en un gobierno Seguimos en la misma Corrupción Que se ha vivido Toda la vida Entonces ya basta De eso Ya no queremos Seguir en esa situación Y queremos saber Cuál es la situación En verdad Que está sucediendo En migración Porque es algo penoso Que se esté repitiendo Lo mismo Y que nos expliquen Y que le expliquen Al pueblo dominicano Hacia dónde Están siendo dirigidos Esos fondos Bueno Nos vamos a una pausa Comercial Y regresamos en breve Chau Chau Chau